Yo no buscaba un trabajo, pero al que no le llegué al ayuntamiento, porque yo quería ser regidor y me la quitaron. Pero hay muchísimos regidores. Pero eso es a ellos que son regidores. Ellos se rigen ellos mismos, ellos no rigen a nadie. Ellos se están rigiendo porque hay gente que están negociando. Hay uno que negoció por 3 millones de pesos un asunto ahí. Y le pidió 3 millones de pesos y no se lo quisieron nada para autorizar un asunto ahí. Por eso que yo estoy guillado. Ahí están saliendo muchas cosas en dos días. Por eso que yo estoy guillado. No, ahí no hay nada todavía, ahí va a haber. Ajá, porque se dice que los que están ahora son peores que los que se fueron. Sí, es buscándose las que están como toros allá adentro. Pero si antes de ellos, ¿qué fue? No, yo soy chivo, porque cuando viene a ver me anda perseguiendo. Yo estoy hablando de mi persecución también. ¿Pero qué? ¿Yo hago? Por ahí, ¿acaso? No, porque aquí en este país hay que estar así, medio chivo y espantado. Uno no sabe lo que se le pueda pegar. Pues sí. Yo hago. ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe que eso? Pero usted es familia de yo hago. No, no, yo no soy familia de él. Yo quisiera ser familia de él. Para quedarme con todos los cuartos que él tiene ahora. ¿Y él tiene cuartos? ¿Quién? No. Ah, ¿no tiene? Ay, esa cabeza que él tiene de hacer presidente es fácil. Son presidentes que él hace en diferentes pueblos, en diferentes países del universo, del globo terráqueo. ¿Cómo es eso? ¿Este mojo qué es? ¿Qué es? El globo terráqueo. El globo terráqueo es el espacio donde usted está viviendo en este momento. Oh. Pero lo mejor que le ha pasado, lo mejor que ha traído es Joao ese. Eso es lo mejor que ha sucedido en este país. Ajá. Sí es lo mejor. ¿Eh? ¿Y por qué? Bueno, porque con Joao se ha llamado una fiesta en el país de la corrupción, de la corrupción, de la corrupción. Entonces, dice que se han tapado una serie de hoyos que estaban tapados. ¿La corrupción es correr? No, no, no. Corrupción es, usted escoge lo que no es suyo y ya. Ah, pues eso es robo. ¿Eh? Eso es robo. ¿Eso es así que se roba? Sí. ¿Y cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que se lo roban? Entonces, eso fue lo que trajo como consecuencia el asunto de la marcha verde. Sí, eso fue lo que destapó, destapó una serie de brechas que habían cerrado. Y entonces, destapá, empezaron a salir unos aires raros. Miren, usted, usted. No, no, pero espérense, yo no andaba, yo no andaba, yo quiero andar, pero yo, espérense, espérense, espérense. ¿Yo no le tocó nada? Entonces, entonces, ya comenzaron a salir una brecha y una cosa rara y por esa vaina yo estoy quillado ahora. Porque ahora todo lo que sale, no saben cómo taparlo a la brecha. Usted sabe por qué yo estoy quillado. Porque antes de juramentarse, los regidores de aquí tres meses antes, en la transición, estaban matándose por la presidencia de cada una de las comisiones en el Consejo de Regidores. ¿Y es que eso deja cuarto ser presidente allá adentro? Oye. ¿Y cuándo le aumentan a uno? Para yo saber cómo me voy a meter. Mire, ser presidente de cualquier cosa es importantísimo en este país, porque este es un país presidencialista. ¿Presidencialista? Por esa vaina que yo estoy guillado, güey. Por esa vaina que yo estoy guillado. Ey, 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 ey. No, 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 espérense, espérense, espérense. ¿Usted hace la cosa bien o se va de aquí? Odebrecht es lo mejor que le ha podido pasar también al país. Ajá, ¿y por qué? Sí, porque eso le ha dado oportunidad a muchos que eran pobres, jodidos, que andaban vendiendo arepita. Y con van guay y al otro. Y chulito, y chulito. A seis de cuatro. Arepita y chulito. Sí, arepita, chulito. Y a Bichuela Condú. Y se ponen dentro de los patios, me habían metido vendiendo chuleas, haciendo chulito y a una arepita para salir a venderlo. Y con van guay y abajo de brazos. Con van guay y abajo de brazos ahí, cogiendo sus malos olores. Y en la cuaresma vendiendo a Bichuela Condú. Sí, y sin un chino de desodorante, para usted hacer una vaselina de una vaselina que vendía. Y de que en la cuaresma vendiendo a Bichuela Condú. Y vendiendo a Bichuela Condú. Pero Odebrecht, Odebrecht se acabó. Y ahora no le hablan a nadie. Que se recuerden de los que estaban abajo también y de los que están abajo, que también hicieron eso mismo. Ajá. Pero por eso que están protestando los peleadistas, porque la mayoría no han conseguido que Odebrecht le ofrezca nada. Pero ahí es que está el lío. Ahí es que soy ahí que se ha armado el lío. Ajá, ¿cómo así? Pues usted lo dividió, ¿qué tal? Miren, el dirigente de la coordinación de organizaciones populares... ¿Por qué no se recuerdan lo del gobierno cuando vendían a Vanguardia? ¿Por qué no se recuerdan? Cuando andaban sudando. Cuando andaban sudando. Y diciéndole a usted, compañero, 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 compañero. Pero eso era en la época del profesor Juan Bosch. ¿Eh? Eso era en la época del profesor Juan Bosch. Uno de los hombres más serios que ha dado la política en República Dominicana para mí. El profesor Juan Bosch. Ya no se dan los círculos de estudio. Ya eso no sirve. No, no, yo ahora sí, yo hay círculos de estudio. Ah. Sí, el PLC tiene círculos de estudio. Sí, di cuáles. Cuando los 35 de Sanedrín se reúnen para tratar, trazar estrategias de cuánto le van a tocar a cada uno. Bajo una cosa de vino ahí, una cosa bajándole vino, bajándole vino, y bajándole vino, y bajándole todo lo que le baja por ahí. Un no vino carísimo, ni que pronto, ni cosas así. Bueno, y un alcohol que hay nuevo aquí en el país que cuesta, dice, 95 mil pesos. ¿Un qué? Un alcohol, una vaina, un, que dime, dominicano. ¿Un bromo? Sí. ¿Dominicano? Dominicano. No, no. ¿Y qué le echaron a eso? Yo creo que a Javier le digo que era una cosa rara de esas, de las que la gente se pone loca. Mire, la unión de comerciantes. ¿Y eso también lo trajo Debrez? ¿Eh? Yo, ay, no, no dudes tú que ya haya sido Debrez, porque Debrez ha traído tantas cosas que hasta trajo un Foucault para acá, para este país. No, pues, Debrez debe traerlo José Figueroa Agosto o Arturo del Tiempo y Marquez. Ah, sí, sí, sí. Oiga, yo estoy quillado porque ahora, después que se pasaron la vida sin hacer a los maestros, ahora van a extender los horarios de clase. Ah, sí, yo tengo un trabajo de ministro. Ahora van a tener que dar clases. Yo tengo un trabajo de ministro de educación, ahí que lo voy a pasar ahora. Ahora van a tener que ponerse a dar clases. No, pero eso está bien. Es lo que ha anunciado hoy que van a recuperar el año escolar, que se pidieron muchas clases porque los maestros no querían ir a las escuelas. Y ahora van los pobres muchachitos a tener que pasar las vacaciones estudiando. Ay, no pasaron otras vacaciones sin ir a la escuela porque los maestros no le daban clases. Sí, pero que esa era mediática, esa era mediática. Ah, pero la de ahora es inmediata. Hay que hacer una. La de ahora es inmediata. Fisiátrica. Hay que hacer una. Mire, el dirigente de la coordinación. Excelente, excelente. Un calendario escolar que van a hacer ahora. Y hay, aquí en el pueblo, están tapando muchísimos hoyos y le están echando muchísimas cosas a los hoyos. Ajá. Sí. ¿Cómo qué? Se van a por ahí en una calle y no están tapando los hoyos. Hacen un cuadrito, ese cuadrito lo dejan tapado. Y cada vez que vienen los vehículos, ¿qué cae? Cae, cae. Pero vean acá, ¿por qué tienen que abrir? Como un machete cae ahí. Una pregunta, ¿por qué tienen que abrir eso y no taparlo inmediatamente? Porque si lo abren, se supone... No, porque tienen que ver ahí que se seque. Pero no, 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 que eso se seque, que eso está seco. ¿Eh? Eso está seco. Lo dejan dos o tres días para que se rompan dos o tres gomas de bello. Sí, porque el problema es que están conectados con los dueños de los negocios. Lo más probado. Porque buscando de la que está la gente aquí. Aquí todo es un negocio. Pues tú aparte, como hacen los médicos. ¿Qué hacen los médicos? Que los médicos te venden un medicamento, te pagan un medicamento y te pagan a buscar los cuartos en el laboratorio. Ah, no, no. Ay, ay. Eso es mentira, fue jugando. Ay, los médicos, disparan de una vez los médicos. Que disparan de una vez los médicos. Ah. No, porque eso es un trabajo que hace mucho tiempo que se hace entre los médicos y los laboratorios. Mira, te traje esta muestra médica, manejame eso ahí. Maneja eso ahí, que lo tuyo viene. Indícaselo a la gente para que se vean. Y le llega un cheque, si no hace cuenta. Así mismo es. Por eso vaya que yo estoy guillado. Y cuando viene a ver el medicamento que te han dado, no es el que tú necesitas. Ok, ok. Por eso yo vaya que yo estoy guillado. Estoy guillado por la delincuencia. Dice uno de los tipos, dice que no, que todavía no es hora de dar resultados. ¿Cómo? Que todavía no es hora de dar resultados de los delincuentes, de que ellos lo están agarrando. No, pero es verdad. ¿Eh? Usted dice el nuevo sistema. Sí, el nuevo sistema es de que todavía no es hora de dar resultados. Dentro de 10 años se estarán resultados. ¿De cuánto? Dentro de 10 años. Porque dentro de 10 años estamos todos muertos en el país. No. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye a la calle? Si Donatron no ordena tirando tres o cuatro misiles. No, tampoco. De lo que está tirando pasa, iría para allá. Está acabando, llore, para allá. Eso es lo que él quería. Es probando las armas nuevas. ¿Qué tal? Es probando las armas nuevas. ¿Qué tal? Ponen la baile y yo estoy guillado. Míralo ahí donde llegó. Ahí está. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué? ¿Quién llegó? El Tron. Oye, anda. ¡Jobao! Hacedo hoy de presidente. Danilo está ni que chivo. ¿Qué quiere despegar? De jobao. No quiere estar ni conectado de él. Digo, porque eso es pecaminoso. Hablar de jobao ahora, en este momento. Ajá. Sí, en este momento histórico, ágido, histórico. ¿Y por qué? ¿Eh? Mire. Porque el problema es que si hablan de eso, entonces dice que se van a alentar para muchas cosas. Y dijo, wow, dice que yo hablo, yo hablo, yo hablo. Y para mí la boca. Mire, el dirigente de la coordinación de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. ¿Eh? Admitió que hay un descuido en la recogida de los desperdicios sólidos por parte de la compañía móvil de soluciones ambientales. Otro tema que no puede salir del aire en San Francisco de Macorís es el tema de la recogida de basura y la privatización que hizo la alcaldía. ¿Y por qué la basura es un mecanismo que sirve para negociar? Porque ahora es un negocio. Sí. ¿Y por qué no buscar una basura? Y siempre ha sido un negocio porque cuando... De reciclar esa basura y convertirla en algo para que la gente se la coma. Ah, también. Cuando Félix la tenía, también tenía una gran cantidad de camiones rentados ahí que favorecía a una serie de gente. Y era también otro negocio. O sea, cuando no va a ser negocio la basura. Cuando el ayuntamiento tenga sus propios camiones y maneje su propio personal para resolver el problema. Eso es, ahí se va a acabar. Pero mientras tanto eso va a seguir siendo un negocio. ¡Oh! 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 Que yo también quiero lo que te están llevando a ti, joao. Ven para que tú veas que te voy a decir a ti dónde es que están los que se están llevando todos aquí en este país. Ajá. Ven y dímelo. Para que tú veas quiénes son los que se están llevando todos. Pero usted le va a decir que... ¿Eh? ¿Qué pueblo? Espérate, espérate. Yo te voy a decir quiénes son los que están haciendo ricos en este país. Ven para acá. Pero lo sabes. Lo sabes. Pero, joao. Pero, joao. Pero esa misma parte que yo tengo aquí. ¡Egollo! 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 ¡Sácalo, cojones! Nos van a matar. Nos van a matar a todos. ¡Esta paquilla! ¡Más calentina! ¡Sácalo! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo, cojones! ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? ¿Cuál es el cuerpo? ¡Sácalo! ¡Gracias!